Para nuestro país son 208 mil 392 las personas que han dado positiva a la prueba que detecta el virus SARS-CoV-2 y por lo tanto son los casos confirmados acumulados al corte del día de hoy de COVID-19 en México. Dentro de este grupo se encuentran también 25 mil 779 personas que lamentablemente han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones que esta enfermedad produce y que también las conocemos. 267 mil 288 personas dieron negativas a la prueba de SARS-CoV-2, por lo tanto se descartaron como casos de COVID-19 y al corte del día de hoy son un poco más de 542 mil las personas que han ingresado a un protocolo de estudio en México y a las cuales se ha procedido a la toma de muestra correspondiente.